Bueno, querido compañero presidente Raúl Castro, queridos compatriotas, presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras, jefes de delegación, compatriotas de esta América que va encontrando y afirmando cada vez con más fuerza su propio camino. Bueno, quiero reiterar amorosamente nuestro agradecimiento al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba, por tanta solidaridad, por el reconocimiento que se ha hecho de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, en el día de ayer. Quiero agradecer a todos los gobiernos, hermanos, del continente, por las expresiones amorosas y generosas sobre el papel que cumplió nuestro comandante Hugo Chávez en la construcción de estos caminos de la Nueva América. Y especialmente el día de hoy, cuando estuvimos inaugurando hace apenas unos minutos un lugar de encuentro allí en la cabaña, en el cuartel de la cabaña donde estuvo Francisco de Miranda hace más de 200 años, un lugar de encuentro con el pensamiento, la imagen, la obra y el legado del comandante Hugo Chávez. Quiero igualmente reiterar la emoción que embarga a la delegación de la República Bolivariana de Venezuela por la realización de esta cumbre histórica aquí en Cuba. La Cuba. Queremos entregar un saludo especial al comandante Fidel Castro Ruz. sin lugar a dudas un gigante de la dignidad de la América Latina, del Caribe, de los pueblos del sur. Fidel Castro Ruz, la tierra de Martí, verdaderamente. Hoy decíamos de nuestro comandante Hugo Chávez el más grande bolivariano que se haya conocido en el último siglo, sin lugar a dudas. Y tendríamos que decir de Fidel también el más grande martiano desde la generación del centenario rescató el proyecto de Martí que a su vez es decir el proyecto de los libertadores el proyecto de Bolívar el proyecto profundo y largo que se perdió entre los caminos en el siglo XIX, en el siglo XX siglo XIX que fue el siglo de despertar por allá Quito, 1800 nuevos Caracas, Buenos Aires, Bogotá, 1810. Desde allá viene este camino de búsquedas de la unión, del desarrollo conjunto de la identidad nuestra americana como la llamara el apóstolo José Martí desde 1809, 1810. Fuimos primero ejército libertador unido por allá por Sudamérica. Juntos estuvieron San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre batallando en los campos del Perú del Alto Perú, después nuestra hermana Bolivia de allá vienen los caminos de la unión de la búsqueda conjunto y fue una generación virtuosa verdaderamente la generación de fundadores de la América entonces que se liberaba del Imperio Español. El siglo XIX pudo haber sido el siglo del inicio de la unión. Seguramente la historia sería otra para nuestro continente y para la humanidad si los fundadores hubieran sido leales al sueño y a la causa de los líderes de la primera independencia, de la primera época de la independencia. Pero no fue así, el siglo XIX terminó siendo un siglo de división y de donde debió haber nacido una gran unión de repúblicas nacieron 10, 15, 20 repúblicas. El siglo XX nos encontró divididos y fue un siglo de dominación, de dictaduras, de saqueo económico, de desvarío del camino. No, por casualidad, es el siglo XX, el siglo de la acumulación de la pobreza, las necesidades, la miseria. El siglo de la personificación del subdesarrollo como expresión de la realidad de todos los pueblos aquí representados, de todos los gobiernos aquí representados. Por eso creo que debemos valorar cada vez más, queridos compatriotas, debemos valorar en su justa dimensión la importancia histórica de encontrarnos aquí en este punto del camino. Hace unos años, en diciembre de año 2008, bajo la batuta del presidente Lula, nuestro gran compañero Lula da Silva, se convocó en su AIP, en la provincia de Bahía, allá al sur del Brasil, la primera cumbre de la integración de América Latina y del Caribe. 2008, 170, 180 años después de las primeras jornadas de lucha por la independencia, 160 años después de la convocatoria magistral histórica, marcadora del Congreso de Panamá por parte de nuestro libertador Simón Bolívar, en 1826. en su AIP, en Bahía, ahí estuvimos convocados por el presidente Lula. Y allí se marcó un camino. Las voces agoreras que siempre apostaron a nuestra división a que nos miráramos con temor a que se impusieron las intrigas de un pueblo contra otro, anunciaban o preanunciaban el fracaso de estos intentos retomados, de estos intentos renovados para reencontrarnos, para reunirnos otra vez ahora con las características del siglo XXI. Reunir Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, una obra colosal, inimaginable para el siglo XX, todavía inimaginable para el inicio del siglo XXI. Y se marcó un rumbo con mucha fuerza y se empezó a tomar el patrimonio acumulado del grupo de Río y de todas las agrupaciones que se fueron creando a finales del siglo XX y se dio el primer paso. Y luego nos vimos en Cancún 20 de febrero, si mal no recuerdo, del año 2010. y allí bajo la batuta del presidente Felipe Calderón, veamos ustedes, veamos compatriota, Lula da Silva, sin lugar a dudas líder de la nueva izquierda, del resurgir de los movimientos populares, obreros de la América del Sur y de la América Latina. Felipe Calderón, líder de una agrupación de centro-derecha de nuestra querida y amada México. Allí bajo la batuta del presidente Felipe Calderón, decidimos, decidieron nuestros jefes de Estado y de gobierno fundar la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Recuerdo el debate que se dio si era unión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, recuerda la presidenta Bachelet, si era organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños y al final se adoptó una propuesta sabia, constituyamos una comunidad primero, convirtámonos y probémonos y seamos comunidad porque nos veíamos con temor como dice la canción de Pablo Milanés, nos veíamos como extraños del Caribe, de Sudamérica, nos veíamos como que era imposible pues, era imposible, eran los temores de los viejos coloniajes que todavía se expresaban y se decidió crear la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Decisión histórica y luego nos encontramos allá en Caracas 2 y 3 de diciembre del año 2011, inolvidable, en la batuta un líder revolucionario sin lugar a dudas, socialista del siglo XXI, el comandante Hugo Chávez y bajo la batuta del comandante Chávez dimos el paso en la cumbre fundacional de esta comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Luego nos tocó hace un año exactamente bajo la batuta del presidente Sebastián Piñera a quien quiero agradecer de manera especial ya él se encuentra hoy de partida y quiero agradecer de manera especial por todos los esfuerzos que hizo para consolidar este camino de la comunidad de Estados Latinoamericanos. Un extraordinario esfuerzo del presidente Piñera, de su canciller Alfredo Moreno y Chile nos presidió con dignidad, con decoro y con verdadero espíritu unitario. Ahí se demostró que es posible la unidad en la diversidad. América está demostrando que es posible transitar su propio camino con respeto, con respeto, escuchándonos, aprendiendo, reaprendiendo en base a las posturas ideológicas, políticas, firmes, claras que cada quien defiende. Así que este camino, ayer nosotros revisando las reflexiones del debate que se dio en privado, recordábamos y pido permiso a la presidencia para traer un pensamiento, una reflexión del comandante Hugo Chávez cuando instaló aquella cumbre histórica de Caracas. Decía el comandante Chávez, perdón, en su carta a Santiago de Chile decía, la CELAT tiene que ser un espacio sólido para la realización de la gran política, subrayaba la gran política. La gran política supone un aprendizaje permanente, es aprender a convivir con nuestras diferencias, aceptarlas y procesarlas, buscando siempre la mejor manera de complementarnos, la gran política impide que la intriga nos divida. ¡Gracias! ¡Gracias!